Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Exporte Brasil Dance. Hoy es el tutorial de la canción, es un challenge de TikTok que tú no puedes dejar de bailar, que está buenísimo, se llama Ahí. ¿Ya lo sabe cuál es? ¿Ya tienes idea? Muy bien entonces, porque no estoy sola, estoy con Ángel Gallegos y con Leo Otero, prepárense porque vamos a poner ese cuerpo a bailar y por supuesto estar de moda, porque el TikTok que no lo hace, no está de moda. Vamos a bailar chicos, es sencillo. El paso número uno es muy fácil y vamos a empezar de costado, para eso vamos a hacer mujeres, movimientos de pompa, los chicos movimientos de brazo abierto y se ve más chévere. Vamos a empezar, hacemos siete, no ocho, el octavo, vamos a voltear. Tres, dos, uno y va. Atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos para atrás y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta ahí y vamos con música. Siguiente paso, nos ponemos de espalda y ahora vamos a hacer movimientos de pompa, ¿ok? Y hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y costado, menea, costado, menea, costado, cruza las piernas y volteamos hacia el frente. Vamos con la canción. Siguiente paso, vamos con la parte más importante. Llegó el challenge de TikTok, ahí. Vamos a hacer el primer paso. Pónteme de espalda y haces un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, cabeza, un, dos, tres, adelante, un, dos, tres, con música. Obviamente la canción no para, el challenge solo va hasta ahí, pero nosotros como nos encanta la canción y pegó porque la canción es buenísima, vamos a seguir metiéndola. Más pelvis y movimientos de cadera, pero los brazos no podemos olvidar. Y hacemos arriba, abajo, menea, menea. Arriba, abajo, menea, menea. Arriba, abajo, menea, menea. Y listo. Ahora vamos con la canción. Muy bien, mis amores. No tengo nada más que enseñarles porque se repite, se repite. Ese es lo bonito del TikTok. Me hace acordar muchísimo el axé que también son pasos que se repiten y fáciles. Así que tú ya lo sabes. A bailar. Gracias, Ángel. Gracias, Leo. Y gracias a ti por estar acá acompañándonos en Exporto Brasil Dance. Nos vemos ahí. Chau, chau.